Directiva de Antonio Liesel Ah, dice De aquí pa' lo ver a tres, aquí estáme el estrés Con una mala que hace rato ya yo se encuentré Si me ven involucrao, no me pregunten por qué Le hice un tiempo donde el índigo y lo moví de una vez Le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Empezó el toque de queda, pa' lo ver a tres Después de las doce, pa' lo ver a tres Cerrará donde el índigo, pa' lo ver a tres Y si te vuelves de ñaqui, despegamos de una vez Le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Hace rato que despegué, canté Freddy y llegué a los gagapie Activo en el bajo mundo, frenamos en lo ver a tres En mi bloque yo controlo, también yo sé en el de un de lo que pasa Que de menor en la calle me involucrao Está prendido en el bajo mundo, aquí se arma un nebuleo Los tigueras, las yacuitas frenaron con los chisperos Si ustedes dan las paras, nosotros presión metemos Que no es lo mismo, aquí somos adictos a los correderos Los chori me frenan solas, ¿quién dijo que la llamé? Lo que pasa que por la forma frenan, no sé por qué Pa' el depues son los bolsillos que hace rato me busqué Y respeto de la calle, comisiones con el de aquí Pa' lo ver a tres, aquí está me letré Con una mala que hace rato ya yo secuestré Si me ven involucrao, no me pregunten por qué Le hice un tiempo donde el índigo y lo moví de una vez Le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, le dimos pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres El peserto que le queda, pa' lo ver a tres Después de las doce, pa' lo ver a tres Cerrado donde el índigo, pa' lo ver a tres Y si usted pa' lo de ñaqui, le pegamos de una vez Le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Que bloquece pa' la yaguita y de ahí pa' los barrancones Una vuelta abajo el mundo, sonar por los callejones Y te encuentras si te pasas que de una te la ponen Y los cueros se te tiran, pero dale con condones Tanto' la shorty que andan duro y uno que lo andan chocando De mi vista la movie hasta de mí te va montando Y de que frenamos la parte, la estoy dando pase aquí Nos fuimos pis'o' de amanecía Que polinito' co' quitamo' hasta el otro día Que polinito' co' quitamo' hasta el otro día Eh, nos fuimos pis'o' de amanecía Me le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Me le dimos pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Pa' lo ver a tres, pa' lo ver a tres Empezó el peserto que le queda, pa' lo ver a tres Después de las doce, pa' lo ver a tres Cerraros los del índigo, pa' lo ver a trep Y si estoy polo de ñaqui, despegamos de una vez Y le dimos pa' lo ver a trep, pa' lo ver a trep, pa' lo ver a trep Pa' lo ver a trep, pa' lo ver a trep Y le dimos pa' lo ver a trep, pa' lo ver a trep Pa' lo ver a trep, pa' lo ver a trep Ja, ah, dice yo, el rap el RD 617, de tomen no cotorre, el talento está de sobra Oye algo, bajé con el actor, tú sabes El rap el RD, no, es una película que estamos haciendo Llévate de mí, el índigo Guelviscerosico produciendo, este, pa' lo ver a trep Con los tigueres y la chica que produjo a la cara Lima Bullbaker, el menor, Edwin Villete Gachi, Braille, la calle 6, 617 Manuelito, Jael, el canter Esto es una chicha con el actor, llévate de mí, este Guelviscerosico, el botoncito, pegado el tiro con mi brazo Pa' lo ver a trep